Esas son las ideas del futuro. ¿El futuro cuál va a ser? El capitalismo. Capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando del hombre, el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente, y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Si sobrevive a los peligros, a amenazas de guerras nucleares, a la contaminación del ambiente, al dióxido de azufre, al dióxido de carbono, a los clorofloro-carbono, esos que acaban con la capa de ozono. Si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia.